Atención al pase de Ronaldinho, Roberto Carlos, gigante que Jolie. Tiene su capacidad de terminar las jugadas. Vaya lujo que se acaba de... Era otro cambio, ¿eh? Yo pondría esa viola. Maquerele, ahora Maquerele de nuevo, perfecto sobre Roberto en la izquierda. El recorte de Roberto, buena la jugada del Madrid. Una más Roberto, Roberto la sacó Palov. El primero, qué paradón de Palov, qué bonita la jugada. Ahí está el recorte, otro más, buscó la puerta y va adentro. Va adentro, si no, la salva Palov. Recuerden, desde que se lesionara Cañizares en Vitoria, en Mendizarroza. Ahí lo tenemos en ese doble recorte. El último sobre Ruffet. I'm sure Alan Kevist will talk about that in more detail. I'm not really sure it would serve much purpose, would it? I mean, what? That first text, I think Steve, maybe he'd been on the, I don't know, I don't know, I'd say a full day or something. I don't know if he's been on the full day or something. I don't know if he's been on the full day. Roberto Carlos, sensacional, el recorte, chuta Roberto al bolo. Corner. Chuta Roberto con el rebote. No sé si la lleva a tolas de Mijares o algún defensa y es corner. Ha atacado Cañizares. Llega Bolo, con él Roberto Carlos, se cayó Bolo. La pelota para el brasileño. Cuando Tempión que llega, de nuevo el recorte del oído en el Carlos Tartiere. El partido no fuera de juego. Hay posición correcta de Roberto Carlos que regate. Ha hecho Roberto la mano, se ha puntapado, pudo grande. Es un taconazo. No se acorda el 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 taconazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.